Hola, queridísimos amigos. No hay nada más peligroso que un gobierno de muchos controlado por unos pocos, según Lorenz Lessig, profesor de Derecho de Harvard. Artículo de opinión. Puerta abierta. Hoy llega el futuro. Equinoxio de marzo. Cambio de paradigma. Plutón entra en Acuario. Transformación mundial. Es nuestra gran oportunidad. Acuario es el signo del pueblo. Es rebelde, innovador e iconoclasta. Es el evento más importante del año. Se abre una puerta que nadie puede cerrar. El oro camino de alcanzar su máximo histórico. Comenzamos. Feliz año nuevo. Hoy es el primer día del verdadero año nuevo astrológico. El equinoxio de primavera comenzó el lunes 20 de marzo y la entrada de Plutón en Acuario se produce hoy jueves 23 de marzo. Ahora estamos en el signo de Aries, primer signo del zodíaco antiguo regido por Marte, el dios de la guerra. Ha llegado el momento de prepararse porque estamos a punto de presenciar muchas más cosas de lo que hemos visto a medida que barre la Tierra un gran cambio. Según Cobra, la ola de un portal de luz comienza a sentirse a partir de hoy jueves 23 de marzo cuando Plutón ingresa en Acuario, por primera vez después de más de 200 años, y alcanzará su máxima intensidad el 1 de mayo cuando Plutón se vuelva retrógrado y luego declinará lentamente o gradualmente hasta el 11 de junio cuando Plutón salga de Acuario nuevamente. En el momento de la activación del portal de luz el 1 de mayo, Plutón estará a 0 grados 21 minutos de Acuario, que es casi exactamente la posición de la gran conjunción Júpiter-Saturno que marcó nuestra parte final de la activación de la era de Acuario. Por lo tanto, la activación del portal de luz llevará la energía al siguiente nivel. Ahora se puede decretar, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. También en el momento de la activación, Plutón hará un gran trígono exacto con Alción, Sol central local en las Pleiades, a 0 grados, 18 minutos de Géminis y la galaxia M87, una galaxia mayor en el cúmulo de Virgo, fuente de amor galáctico para este sector del universo, a 1 grado 14 minutos de Libra. Este gran trígono traerá energías extremadamente poderosas de amor cósmico al planeta y será el detonante que permitirá que comience a fluir libremente hacia nuestro planeta la energía del centro galáctico. El destello de energía de amor cósmico se originará en la galaxia M87 en el supercúmulo de Virgo y será más poderoso que el destello que llegó a la Tierra desde M87 durante la activación del portal Aion. También será más poderoso que el destello que ocurrió durante la activación final de la era de Acuario. Este gran trígono estará activado durante todo el periodo que Plutón esté en Acuario, del 23 de marzo al 11 de junio. Plutón en Acuario significa un esfuerzo concentrado de razas positivas hacia el primer contacto y los pleiadianos tendrán un papel muy activo en esto. Plutón es rojo como Marte pero no está oxidado. En Marte el agente colorante es óxido de hierro pero el color marrón rojizo de Plutón está causado por las moléculas de hidrocarburos que se forman cuando interactúa la luz solar ultravioleta con el metano existente en Plutón. Opiniones. Según Paris Deza el evento astrológico más importante del año y uno de los más poderosos de nuestro tiempo en general es el tránsito de Plutón hacia el signo de Acuario a partir del 23 de marzo. Este movimiento es muy buen augurio para quienes trabajan en el cambio mundial con fines humanitarios ya que Plutón es un arma nuclear de todas las instituciones arraigadas y acuario es el signo del pueblo. A su juicio este acontecimiento sería una preparación excelente para una revaluación de las divisas ya que garantiza el desplome de las estructuras mundialistas que mantienen toda la riqueza y el poder apartado de la humanidad y darán paso a un mundo nuevo a una era de soberanía paz y bienestar. Según Jessica Adams el final de Plutón en Capricornio sería el final de un puñado de hombres ricos en la cima tras el desplome de sus acciones y la toma de poder de la gente. Según Tarot.com Plutón es el planeta más distante de la vida en la tierra es el horizonte entre mundos entre la vida y la muerte entre lo que ha sido y lo que será. Él gobierna sobre los procesos que nos llevan de un ciclo al siguiente y trae una transformación significativa y profunda a nuestra vida. Según Pipa Kate acuario es un signo rebelde innovador e iconoclasta es un signo que se preocupa por el bien de la humanidad y no sólo del individuo. Nos llama a crear de nuevo desde un lugar donde eliminamos las restricciones de la vieja convención. Cree en crear desde cero y no en soportar las restricciones que detienen el progreso particularmente en nombre del colectivo. La entrada de Plutón en acuario trae consigo el poder para la gente o como dirían los revolucionarios franceses libertad igualdad y fraternidad. Según Rose Marcus el viaje de 248 años de Plutón alrededor del sol define los capítulos de la historia mundial. Desde 2008 el tránsito de Plutón a través de Capricornio un arquetipo cardinal o de activación ha estado equilibrando la bola de demolición sobre sistemas, estructuras y conciencias que ha superado su utilidad. Capricornio se correlaciona con el tiempo y los lapsos de tiempo, con el proceso de envejecimiento, la mortalidad y los límites de la realidad. En los trabajos para 2024 Plutón en Capricornio acelera el proceso de cerrar una era y al mismo tiempo construir un nuevo marco. Economía. Las corridas bancarias revelan que los depósitos también son dinero mágico de internet. Se ha producido una quiebra de al menos 1.500 bancos y se podría poner peor. Según Mark Zeta. Se ha encendido el fusible de la crisis bancaria según Linet Zhang. Está a punto de comenzar la fase de la burbuja según Goldilocks. Estas quiebras bancarias han despertado a un gigante dormido. Se ha preparado el escenario para una consolidación del sistema financiero a nivel mundial. De hecho, nos estamos moviendo a un nuevo sistema que se utilizará para sustituir los antiguos instrumentos financieros para el comercio, bonos, préstamos y contratos. Mientras tanto, el oro y la moneda respaldada por activos arden en la mayoría de los países de la tierra en una fuerza imparable para el bien, la paz y la prosperidad. El oro camino de alcanzar su máximo histórico en medio de la inestabilidad bancaria. Los expertos pronostican que los productores del metal precioso serán de los pocos sectores que podrían resistir a la presión este año. Xi Jinping dice que se avecina un cambio mundial que no ha ocurrido en 100 años y que estamos impulsando este cambio juntos. ¿Qué pasó hace 100 años? La FED se creó el 23 de diciembre de 1913. Europa. Los bancos de Europa en peligro de otro buque bucle fatal. Suiza rompe las reglas con Credit Suisse y destruye un mercado clave para la banca. Las turbulencias financieras empujan a la Unión Europea a retomar el debate de la unión bancaria. Bruselas quiere garantizar el derecho a reparar electrodomésticos. Agricultores holandeses triunfan en las elecciones y se convertirán en el partido más grande del Senado. Se llama Movimiento Campesino Ciudadano. El Banco de España eleva más de cuatro puntos supervisión de precios de los alimentos para 2023 hasta el 12,2%. El auge turístico en Semana Santa eleva la euforia de las hoteleras españolas que aumentarán los precios. La ONU reacciona a la intención del Reino Unido de enviar a Kiev municiones de uranio empobrecido. Reacciona significa critica. Putin emite una declaración sobre cómo evitar la guerra nuclear. Entre comillas, no dejaré que la élite mundial despueble nuestro planeta. USA La FED sube la tasa de interés en un 0,25% pese a las recomendaciones para evitar el pánico bancario. El interés está ahora en su nivel más alto desde finales de 2007. Powell advierte que la crisis podría restringir los préstamos y desacelerar la economía. Flaquean las acciones bancarias después de que la FED aumente las tasas. El Bitcoin se hunde por debajo de los 27.000 dólares cuando la FED aumenta el interés. El inversor Michael Burry hace sonar la alarma sobre los bancos. Kevin O'Leary dice que el gobierno ha nacionalizado el sistema bancario. Texas propone el oro y la plata como moneda de curso legal. Tennessee permite que el tesorero del estado adquiera y tenga oro. La gobernadora de Dakota del Sur beta el proyecto de ley para aplicar la moneda digital. Un proyecto de ley de Oklahoma ayudaría a minimizar el impacto de la moneda digital. Se prohibiría que un establecimiento minorista exigiera el pago con tarjeta de crédito o una moneda digital de banco central durante el horario normal. Missouri también está considerando un proyecto de ley que prohibiría que cualquier entidad pública requiera el pago en moneda digital. Nueva York reducirá los estándares de competencia en matemáticas e inglés debido a los malos resultados de las pruebas. Acusación contra Trump. Donald Trump sería imputado ya, pero no comparecerá ante un juez de Nueva York hasta la próxima semana, según informa el Daily Mail. Se canceló la acusación contra Trump. Parece que el fiscal de distrito de Nueva York está metido en un aprieto. El fiscal de Manhattan canceló su arresto previsto de Donald Trump cuando su último testigo del gran jurado dijo a los miembros del jurado que el fiscal Bragg ocultaba cientos de páginas de pruebas exculpatorias. Bragg corre el riesgo de ser acusado de mala conducta fiscal. Donald Trump escribió entre comillas Nuestros enemigos son lunáticos y maníacos. No pueden soportar que no me pertenecen. No los necesito. No necesito nada sobre ellos. No necesito su dinero. No pueden guiarme. No pueden sacudirme y nunca, nunca me controlarán. Y nunca, nunca, por lo tanto, te controlarán. Al final del día cualquier otra persona sería intimidada, comprada, chantajeada o hecha trizas. Yo nunca retrocederé y es por eso que debemos estar juntos y tenemos que cargar a toda velocidad adelante. Cierra comillas. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.